La tabla Ouija es un dispositivo que se utiliza para contactar con espíritus del otro mundo. Actúa a través de acciones, ideas, motoras y es una herramienta de exploración colectiva tangible que permite a dos o más personas redactar mensajes moviendo un puntero físico alrededor de las letras. Permite a las personas expresar conocimientos inconscientes y proporciona acceso a la dimensión tácita. Ahora bien, a pesar del uso que se le da, la gran pregunta es ¿por qué surgió cuando lo crearon? Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el vídeo programa de hoy hablaremos de la tabla Ouija. Continuemos con el vídeo. La tabla Ouija comenzó con el auge del espiritismo y de la práctica de éste en el siglo 19 cuando comenzaron a surgir varios objetos de comunicación con lo que se conoce como el más allá. Apareció por la misma época, aunque no se sabe aún quién lo inventó realmente, pero se fija como el 10 de febrero de 1891 como la fecha inicial en el que dos empresarios estadounidenses presentaron la patente de creación. El Aya Bond y Charles Kenned se convirtieron así en los dos creadores oficiales del tablero Ouija. Transcurrido un año de la presentación de la patente para poder diseñar más tableros de este tipo, la empresa quebró. Pero dos ex empleados vieron el potencial del objeto, se hicieron cargo del negocio y comenzaron a lanzar una producción a gran escala de la tabla Ouija recuperando los derechos de explotación. Luego de aceptada la patente, los hermanos William y Isaac Fowle se encargaron de industrializar el tablero Ouija, haciéndolo pasar al terreno de los juegos de mesa y con ello, que acabara con cierto descrédito a los ojos del público. La Ouija, también conocida como tablero de espíritus, tablero parlante o tablero de brujas, es un tablero plano marcado con las letras del alfabeto latino. Los números del 0 al 9, las palabras sí, no y ocasionalmente hola y adiós, junto con varios símbolos y gráficos. Utiliza una planchete, un pequeño trozo de madera o plástico con forma de corazón, como indicador móvil para deletrear mensajes durante una sesión. Los participantes colocan sus dedos sobre la planchete y la mueven por el tablero para deletrear palabras. Pasados los años, la patente del tablero de Ouija cambió de dueño y en la actualidad le pertenece a la compañía de juegos Hasbro. Como anécdota podemos mencionar que el Ayaond tiene desde 2007 una tumba cuya piedra está grabada con una Ouija, gracias a un coleccionista que pasó 15 años buscando la tumba del creador. A pesar de toda su historia, el tablero es hoy una de las principales herramientas utilizadas en los intentos de comunicarse con el más allá. Los seguidores del espiritismo lo ven como una forma de hablar con los espíritus de las personas fallecidas. La mirada de la ciencia y de los más escépticos señala que la Ouija no permite comunicarse con los espíritus. Pero explican el éxito determinadas sesiones por el efecto ideomotor, es decir, micromovimientos inconscientes, que permiten mover el cursor sin que nos demos cuenta conscientemente. La Ouija es una herramienta dimensional que se conoce desde tiempos inmemoriales. Lamentablemente, ha sido demonizada por muchas religiones, sin cierta razón. Importante es comentar que no es un juego de niños, esconde mucho más de lo que parece. Son varios los relatos de personas que experimentaron con el juego de la Ouija, a modo casero con amigos y que luego comenzaron a tener experiencias extrañas en sus vidas. La tabla Ouija no posee ninguna maldición, no es hecha por fuerzas oscuras, etc. El objeto como tal es solo es un objeto, lo que le da ese grado de malignidad es el que la utiliza o los que la utilizan. No se recomienda que los adolescentes la utilicen sin la supervisión de una persona que domine el tema. El miedo es otro factor en el cual ocurren tantas manifestaciones no tan positivas. La sugestión juega otro papel en este asunto. Al mezclar las dos nuestra mente empieza a trabajar de una manera descontrolada y la mente de los demás participantes, por tal motivo no se debe tratar a la Ouija como un juego de mesa normal. Hay ocasiones que nuestra mente nos puede jugar malas pasadas. La tabla Ouija toma un gran valor con las películas de Hollywood, ya hemos hablado anteriormente en otros videos de la influencia del cine a través de estos temas esotéricos y del misterio. No todo lo que vemos en una pantalla, o lo que leemos en artículos o noticias es 100% real, los medios de comunicación y el cine son una industria que la manejan corporaciones muy poderosas, las cuales nunca van a develar ciertas cosas. Por tal motivo la tabla Ouija ha sido demonizada por tanto tiempo y lo seguirá haciendo por muchos años más. Ahora bien, ¿cómo funciona? Se estarán preguntando. Muy bien, es muy sencillo. Lo primero es tener la tabla. ¿Dónde se consigue? La puedes encontrar en muchas partes. Recuerden que la de muy buena calidad es la compañía que tiene todos los derechos sobre la tabla. Ya la nombramos anteriormente. Por Amazon o por AliExpress también la pueden conseguir. En Mercado Libre también se han visto. En fin, como ya pueden ver en cualquier lado, puedes conseguir una. Es bueno tener cerca lápiz y papel donde apuntar las preguntas y las respuestas que se vayan obteniendo durante la sesión para poder analizarlas después o durante varios días sin que se nos olvide lo que se nos dijo. Por ello, siempre puede ser interesante que uno de los participantes de la sesión quede encargado de realizar estas tareas, describir todo lo que se dice. En la hoja conviene que escribas el día en el que has efectuado la sesión, la hora y el lugar, quienes han estado presentes, si ha sido fácil conectar o no. Es decir, que reactes un pequeño informe de lo sucedido, ya que si vas a efectuar varias sesiones te será muy útil poder echar mano de los informes para testiguar aciertos o contradicciones. Por otro lado, hay que decir que no es recomendable hacerlo uno solo por varias razones, entre ellas que una persona sola es muy sugestionable y luego podrías no creerte lo que ha sucedido, dudar demasiado, etcétera. Además, a lo mejor no estás demasiado preparado para ser de canal y tú solo no puedes. Así que lo mejor es que como mínimo participen dos personas. La hoja se puede hacer con dos objetivos, probar a ver qué sale o ir preguntando por alguien en concreto. Así que es importante tener muy claro cuál es el objetivo de la sesión. En algunos casos en los que hay mucha gente o solamente algún curioso, no hay problema porque haya individuos mirando sin participar directamente. De hecho, suele ser lo más normal, por ejemplo, en aquellas personas a las que se les ha encargado apuntar lo que se va diciendo. La forma más típica y eficaz de iniciar una buena sesión es la de la burbuja dorada. Todos los que asisten a la sesión, tanto los no participantes como los participantes, deben cogerse de las manos y formar un círculo en torno a la tabla. Después se cierran los ojos y se respira profundamente tres veces. Se comienza a visualizar una burbuja de luz dorada que sale el indicador de la huija y se va visualizando como esa burbuja se va haciendo cada vez más y más grande, acogiendo en su interior primero la tabla, posteriormente a todos los integrantes de la sesión y finalmente a toda la habitación donde se realiza. Esta es una conocida visualización que se sabe que funciona perfectamente para alejar a los malos espíritus ya desde el principio y, por lo tanto, asegurarse así una buena vibración y como consecuencia una buena sesión. Todos los que asisten a la sesión, tanto los no participantes como los participantes, deben cogerse de las manos y formar un círculo en torno a la tabla. Ahora ya estamos perfectamente preparados para comenzar. Lo primero que se suele hacer es que todo el mundo ponga su dedo índice en el indicador. Una vez hecho esto se comienzan con las preguntas que variarán en función del objetivo, es decir, si por ejemplo buscamos intentar conectar con alguien en concreto, comenzaremos llamándole por su nombre y pidiéndole que se presente, por contra, si no tenemos un objetivo concreto simplemente se puede realizar la pregunta universal de ¿hay alguien ahí? y esperar a que aparezca una respuesta. Lo más importante es que durante la sesión ningún sentimiento negativo se apodere de ti. Por ejemplo, evita totalmente tener miedo, te digan lo que te digan y tampoco desenfadarte, aunque no te guste lo que veas. No obligues a nadie a hacer alguna pregunta que tú quieras. El desarrollo de la sesión debe estar totalmente consensuado. Si alguno de los participantes comienza a estar muy cansado se debe cortar inmediatamente, al igual que si alguno comienza a sentirse mareado, enfermo, etc. ¿Cómo finalizar una sesión? Este es otro de los puntos claves de una sesión Ouija, pues mucha gente no sabe exactamente qué debe hacer para terminar. Cuando consideres que ya has acabado con todas las preguntas que tenías, es el momento de cerrar la sesión. Esta fase, aunque sencilla, conviene realizarla siempre para que en caso de haber llamado a algún ente del más allá sepa que ha llegado el momento de terminar y volver a donde estaba, de manera que no quede en bucle por la casa esperando terminar una sesión de Ouija que a lo mejor terminó hace meses. Con la palabra, adiós, dejas muy claro que todo se acabó y de esta manera todo volverá a su lugar adecuado. ¿Qué hacer con la Ouija y dónde guardarla? En general hay que decir que la Ouija y su indicador los puedes guardar donde quieras. Eso sí, sería bueno que lo alejaras de los niños para que no jueguen con él. La Ouija es una herramienta que se puede utilizar en cualquier momento del día, pues en concreto no son determinadas horas lo que hacen que resulte más o menos favorable una sesión, sino como se haga la sesión. Así pues, puedes hacer la sesión Ouija cuando quieras. Y hasta aquí llegamos con la tabla Ouija, vimos una parte de historia y cómo se usa la tabla. Esperamos que este vídeo les haya gustado, no sin antes aclarar que el uso de la tabla Ouija es responsabilidad de la persona que quiera utilizarla y el uso que haga con ella. Esperamos que se use con respeto y responsabilidad. Agradecemos a las personas que nos han apoyado suscribiéndose a nuestro canal. Esperamos que siga creciendo esta comunidad. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, dale al botón de suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de los vídeos que subimos. Agradecemos a todos, un saludo, nos veremos pronto con otro vídeo programa y felices lunas. sh дома. Todas las cosas para colaborar.